que fueron enviados por ante la Dirección de Migración, cuatro hindúes apresados en Puerto Plata y que se presume formaban parte de una red internacional de trata de personas. Claudia Rodríguez nos informa desde el Departamento Nacional de Investigaciones. Buenas tardes, Claudia. Saludos, muchas gracias. El jefe de operaciones del Departamento Nacional de Investigaciones, Fidel Calcaño, manifestó que las investigaciones continúan y reveló que andan tras las pistas de un quinto implicado en esta red, solo conocido como Siri, también de nacionalidad hindú. Fidel Calcaño indicó que realizan las indagatorias del lugar para descartar cualquier vínculo con células terroristas. Aclaró que hasta el momento los hindús detenidos y enviados a migración para su deportación solo están implicados en trata de personas. Durante los arrestos el pasado miércoles en Puerto Plata, el organismo ocupó celulares y computadoras a los cuales se le extraen informaciones. También un cuaderno con la ruta que realizaron. Como podemos observar en estas imágenes fotográficas, el DNI mantenía un seguimiento constante a los hindú hasta su posterior arresto. También ocuparon pasaportes a nombre de canadienses con las fotos de ellos. Es todo lo que tengo hasta el momento desde el DNI. Ahora paso con ustedes a los estudios.